Día 28 de diciembre, los santos inocentes, del Evangelio de Mateo 2, 13, 18. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llame a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Hoy celebramos la fiesta de los santos inocentes. San Mateo describe la matanza de los niños muy escuetamente, pero sin ocultar la atrocidad que supone. Es Herodes, el poder, la soberbia, que quiere eliminar a todo posible candidato a rey. No le importa nada. Destrucción gratuita. Pero con una finalidad. Mantenerse en el poder y mostrar la fuerza que el odio tiene. Herodes sigue vivo. Lo triste es que cuando celebramos a los santos inocentes siempre nos acordamos sólo de los niños no nacidos. Y digo triste porque el recuerdo se queda corto. Hoy, al menos hoy, debemos recordar a la letanía de abusos que se dan en los niños de todo el mundo. Sí, los niños no nacidos, pero también los que mueren de hambre cada día. Los que no tienen asistencia sanitaria. Los niños abandonados en la calle. Los niños explotados para trabajos inhumanos. Los niños de la guerra. Y los niños soldados. Los niños esclavos. Los niños usados en el comercio sexual. Los niños vendidos para tráfico de órganos. Una letanía triste. Pero casi siempre silenciada. ¿Qué hace este mundo tan civilizado, tan avanzado, tan progresista? El poder frente a la debilidad. Herodes frente a los inocentes. Parece que vence. La maldad acampa a sus anchas. El dolor de aquellas madres clama al cielo. El dolor de los inocentes pide justicia. ¿Qué hago yo por estos niños? ¿O qué puedo hacer? Escucha al Señor. Él te dirá. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.